Hola amigos, muy buenas tardes. José Ángel Barranco transmitiendo para Grupo Platino Multimedia desde el Hotel Quinta Real. Es un evento que estamos invitados para ser partícipes del reconocimiento para guías de turistas de la Ciudad de Puebla. Hola, muy buenas tardes. Estamos con el doctor Juan Pablo Salazar Andreu, presidente del Consejo de la Crónica de la Ciudad de Puebla y que amablemente nos invitó para este gran evento al reconocimiento de guías de turistas de la Ciudad de Puebla. Doctor, muy amable por invitarnos. Es un placer estar con ustedes. ¿Nos puede platicar sobre el evento? Con todo gusto. Mire, como cronistas de la ciudad, tal como la ley nos faculta, y obviamente por la naturaleza de nuestras funciones, pues la historia para nosotros es muy importante, no solamente recordarla, sino llevarla al presente para que las generaciones actuales y las futuras pues tengan una memoria de lo que es Puebla como ciudad, como una urbe tan importante que ha sido a lo largo de los siglos y qué mejor oportunidad de hacer esas remembranzas históricas reconociendo a los guías de turistas. Los guías de turistas de nuestra ciudad y de nuestro estado son realmente los embajadores, son quienes reciben a quienes visitan esta ciudad, quienes se interesan por su temática y pues claro, ellos narran los acontecimientos y dan a conocer todas las bellezas que tiene Puebla desde la parte de sus edificios, de sus iglesias, de sus conventos, pero también de sus sabores, con la gastronomía, de sus tradiciones, de sus costumbres. Así que el evento del día de hoy busca verdaderamente visibilizar y dar un reconocimiento a estos importantes profesionales que, como lo he mencionado, son los grandes embajadores de nuestra ciudad. Así es, doctor, siempre con el rostro amable, ¿verdad?, que los caracteriza y siempre con la preparación que siempre debe de tener todo el guía de turistas. Bien lo dice, son personas que día a día se actualizan, ellos van a nuestra biblioteca, van al acervo de la biblioteca de la ciudad, perdón que ya lo dije dos veces, pero sí para remarcarlo, y ellos se ponen a leer, buscan documentos antiguos, siempre están muy inquietos y nosotros somos testigos de que nuestros guías realmente están a un nivel muy importante dentro del contexto de México y del continente americano, son guías muy preparados. Así es, doctor. Juan Pablo, y todo esto en el contexto y en el marco de rumbo a los 500 años de la ciudad. Así es, de hecho, usted me veía platicando con la cronista Lusaida de Loya y con la cronista Amparo Fernández, estamos muy activos y muy movidos trabajando para que Puebla tenga un festejo como se lo merece. Totalmente, muy... Sí. ¿Algo más que quiera agregar? Sí, sencillamente que ojalá las autoridades se involucren, vemos nosotros mucha pasividad en las autoridades y nosotros con autoridades o sin autoridades vamos a dar un paso adelante. Ojalá, tengo fe en que ellos, evidentemente apenas tenemos un gobierno entrante, tanto municipal como estatal, puedan con nosotros unirse para que Puebla tenga el cumpleaños que se merece. Totalmente, y así será, doctor. Muy amable. A sus órdenes, muchas gracias. Muy buena tarde. Y estamos precisamente con el licenciado Antonio Peniche García. Muy, muy amable por recibirnos y albergar este gran, gran evento de gran altura, reconociendo a los guías de turistas de la ciudad de Puebla. ¿Qué nos puede manifestar al respecto? Bueno, en primer lugar, gracias por el tiempo. Y en segundo, con respecto a la pregunta, la realidad es que mis socios y yo acabamos de tomar el hotel hace poco tiempo y una de las intenciones de nosotros, como lo acaba de manifestar, pues este lugar está en el corazón de Puebla, está ligado a la historia poblana desde el siglo XVI y queremos empezar por cosas básicas, sencillas, sencillas pero muy profundas como es este reconocimiento hoy a los guías de turismo. Yo tuve la oportunidad de trabajar en lo que fue la primera secretaria de turismo del gobierno del estado, en la época del licenciado Manuel Bartlett, y ahí tuve oportunidad de trabajar con varios de ellos, algunos de ellos ya no están, pero les tenía una gran estima y un gran reconocimiento desde siempre porque la realidad es que ellos son el primer frente ante los turistas, bueno, de los primeros frentes, ellos son quienes expresan, quienes transmiten todo lo que puede ser la historia, los sucesos, toda la riqueza cultural, gastronómica, todos hemos sido turistas en algún momento y si algún guía te hace una recomendación, si se ganó tu confianza, pues vas a ir. Entonces nosotros queremos hoy recuperar el hotel como esa joya que hablaba y ponerla en el lugar que debe de ser, y en parte, en gran medida es que esté en este lugar del centro histórico y que la gente pueda, sepa que pueda acudir aquí y que es un lugar, un centro cultural, gastronómico y cultural. Sí, sobre todo manifestaba el doctor Juan Pablo la importancia, porque es la cara que le da el guía de turistas y es la entrada para que conozcan tan bellas y tan bellas cosas que conlleva nuestra ciudad de Puebla. Y es lo importante que el Consejo de la Crónica, a través del doctor Juan Pablo, reconozca a los activos y precisamente a las personas que se han adelantado. Así es, indudablemente el Consejo de la Crónica es parte fundamental de esto. Ellos tienen una responsabilidad social histórica que a veces, pues los poblanos en este caso no reconocemos y esa trascendencia y ese nivel o esa responsabilidad que tienen los cronistas, pues es el ir más allá de los tiempos. La realidad es que cada uno de nosotros tenemos un compromiso, una cita, por decirlo así, el día de mañana con nuestra muerte. Y es 100% probable que pase. Entonces, la labor de los cronistas y de ahí bajada a los guías, pues es de hacer trascender esa parte de lo que en este caso, pues es un sitio, una ciudad, ¿no? Entonces, la verdad es una labor sumamente importante, interesante, loable y de gran reconocimiento, ¿no? Ellos llevan en sus espaldas una carga de muchos de los poblanos que a veces nos sentimos muy orgullosos, pero también debo de decirlo, a veces no sabemos lo que tenemos. Entonces, yo creo que es responsabilidad hoy y es algo que hemos platicado con el doctor Salazar, la importancia de transmitir esa gran riqueza poblana a los propios poblanos. Y sobre todo, resaltar este tipo de alianza, que es el Consejo de la Crónica de la Ciudad de Puebla y esta bella joya arquitectónica que está en el corazón de la Ciudad de Puebla, hagan este tipo de alianza y qué mejor que el pretexto sea rumbo a los 500 años. Ese es un gran tema, la verdad es que los 500 años de Puebla tiene una trascendencia en la América, en toda América, no nada más en la América Latina o la América virreinal, sino en toda América por ser la primera ciudad con una traza renacentista. Y esos 500 años, bueno, hoy se ven a menos de 7 años, pero la realidad es que yo creo que merece verlo desde un punto de vista social, económico, político, cultural, la gran trascendencia. Y yo creo que es un muy buen pretexto, pero más que pretexto, yo lo vería como un buen punto de unión, ¿no? Y de retomar hoy temas que hacen falta y que hacen falta permear en nuestra sociedad. Sí, eso es muy importante lo que manifiesta, que dejemos de inventar cada 3 años, cada 6 años la ciudad, puesto que la ciudad es lo más importante. ¿Algo más que quiera agregar? Mi único tema es agradecer también a través de esta entrevista al Consejo de la Crónica y a los guías por la participación durante todos estos años. Muy amable, ¿eh? Al contrario. Qué amable. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Gracias.